Buenos días, hoy vamos a hablar un poco de la neuralgia del trigémino y la experiencia que yo he tenido en estos 20 años en que me he engomado realmente con este tema. Lo primero es hacer un recuento histórico. La primera descripción de neuralgia del trigémino es desde hace 2.000 años cuando Arendtúez de Capagosia describió la enfermedad, pero la verdadera descripción de la neuralgia del trigémino se hace por allá en 1759. El doctor John Locke fue quien mejor describió las crisis como actualmente las conocemos. Aunque fue Dante Walker en 1934 quien describió la primera intervención al trigémino fue este señor, el doctor James Garner, quien hizo realmente la primera descompresión del trigémino. Estuve leyendo algo de este doctor y realmente es un maestro porque no solamente describió la técnica de la descompresión macrovascular del trigémino, sino que además fue el que dijo que los pacientes, fue el que describió la posición sentado para la neurocirugía, fue quien impulsó la inyección fibral en el manejo del dolor, o sea que es conocido como el inventor de la neurocirugía. Posteriormente el doctor Gianetta fue quien popularizó la técnica de la descompresión microvascular. Y este señor, el doctor Mullan, fue quien describió la técnica de crisotomía percutánea con balón que ha sido como lo que a mí más me ha interesado y eso es lo que voy a hacer un poquito más de énfasis hoy. Con respecto a la epidemiología de la neurocirugía del trigémino, es una enfermedad que afecta generalmente a las personas mayores entre los 50 y los 69 años de edad, tiene una discreta predisposición por las mujeres. La mayoría de los casos se presentan en el lado derecho, no se sabe por qué más o menos entre el 68 y el 70% se presentan en el lado derecho, pero puede ser bilateral en un 5% de los pacientes. Cuando es bilateral tenemos que sospechar la presencia de esclerosis múltiple. Con respecto a la esclerosis múltiple, el 3% de la neurocirugía del trigémino son causadas por la esclerosis múltiple y a su vez el 3% de las esclerosis múltiple tienen neuralgia del trigémino. Las ramas más frecuentemente comprometidas son la segunda y la tercera rama del trigémino en el 95%. Por eso nosotros tenemos que sospechar una patología secundaria cuando se afecta la primera rama del trigémino. En cuanto a la fisiopatología, la teoría que más se acepta es un mecanismo traumático por pulsación de la arteria, la cual la arteria que comprime el nervio produce una desmielinización en la zona en que se cambia la mielina de ser una mielina central a ser una mielina producida por las células de Schwann, o sea, en la zona de entrada del nervio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 29% de los pacientes que tienen neuralgia del trigémino no tienen compresión vascular y el 50% de las autopsias en personas que no tienen la patología tienen compresión vascular. Entonces, aunque hasta hoy esa es la teoría más aceptada, parece que esa no es la verdadera razón de la enfermedad y se considera que es una enfermedad progresiva, como lo vamos a ver más adelante, porque la mayoría de los pacientes van a presentar un deterioro del dolor en el transcurso del tiempo. Entonces, aunque en este momento aceptamos que la compresión vascular es la causa de la enfermedad, probablemente no lo sea. Actualmente la neuralgia del trigémino la clasificamos en tres, clásica, secundaria e idiopática. Esta clasificación es relativamente reciente, desde hace más o menos unos dos o tres años y apareció el término clásico porque la resonancia ha evolucionado mucho en su técnica de visualización de la arteria y el nervio y la resonancia actual permite descubrir si hay un verdadero contacto con el nervio y además de si hay contacto, si hay una deforma, si el nervio lo deforma la arteria. La forma secundaria es la que se presenta como consecuencia de otra enfermedad distinta a la compresión vascular y la forma secundaria más común son los tumores, generalmente meningiomas, neurofibromas, quistes dermoides, puede ser también secundaria a neurismas cerebrales o la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple la clasificamos como neuralgia del trigémino secundaria. Y la tercera forma es la idiopática. La idiopática es en la cual aunque el paciente tenga una neuralgia del trigémino digamos clínicamente típica, no encontramos por resonancia nada que nos sugiere una compresión del nervio. Con respecto a la forma idiopática, tenemos que ser muy claros en diferenciar esta patología de la patología psicógena. Aquellos pacientes que tienen dolor en la cara, que no tienen las características típicas de la neuralgia del trigémino y si nosotros llegamos a equivocarnos con estos pacientes, vamos a tener como una forma de un trigémino fallido que es el paciente que tiene un dolor posterior a la cirugía y que es prácticamente intratable. Cuando hablamos de la neuralgia del trigémino, la podemos dividir en dos tipos. En el tipo 1 o en el tipo 2. La diferencia es que el tipo 1 tiene unas crisis de dolor que son muy intensas. Cada crisis dura máximo dos minutos. Esas crisis están separadas en el tiempo, pero durante los episodios de la crisis, entre los episodios de la crisis, el paciente está completamente asintomático. Estos periodos de remisión pueden durar meses o incluso años. La tipo 2, que también puede ser de la forma clásica, o sea, cuando hablamos de estos tipos es la clasificación que usualmente hacemos los cirujanos para definir el pronóstico de los procedimientos. La tipo 2 es el paciente que tiene un dolor también en punzadas, pero que mantiene un dolor crónico permanente. Ustedes ven que no llega a la basal. Mantiene un dolor crónico permanente y hace sus episodios de crisis dolorosa en forma episodica. Los pacientes que tienen el dolor tipo 2 tienen una menor respuesta a todos los tipos de tratamiento. Por lo que les decía, esto es una enfermedad que es progresiva. Es muy común que pase el siguiente fenómeno. El paciente tiene un dolor tipo episodico típico, que es el tipo 1, en el cual las crisis son de dolor y entre las crisis no presenta ningún síntoma, pero a medida que transcurre el tiempo va presentando un dolor que se va volviendo continuo y ese dolor continuo cada vez va aumentando hasta que el paciente tiene un dolor permanente ya tarde en el curso de la enfermedad. Este proceso dura aproximadamente unos 10 años. Lo ideal es que nosotros tratemos al paciente cuando está en la fase típica, pero generalmente el neurocirujano no tiene acceso al paciente en este momento porque cuando nosotros lo recibimos, el paciente ha sido tratado por odontólogos, por neurólogos y generalmente lo encontramos en esta fase. Hay tres características de la neuralgia del trigémino que aparentemente son obvias, pero que tenemos que tener mucho cuidado porque si nos equivocamos vamos a hacerle el tratamiento al paciente incorrecto. Lo primero, el dolor debe ser unilateral. Si tenemos un paciente con un dolor bilateral probablemente estamos ante una esclerosis múltiple. Lo segundo, como ya explicaba, debe ser un dolor de tipo paroxístico. Lo tercero, que parece obvio, pero que a veces no es tan obvio, es que la distribución del dolor sea en el territorio del trigémino y aquí es donde muchas veces nos equivocamos, inclusive el neurocirujano se equivoca. ¿Cuál es la distribución del trigémino? Aquí vemos la rama 1, la segunda rama y la tercera rama. Con respecto a esto hay que ser muy claro que el cuero cabelludo no tiene inervación por el trigémino. O sea, cuando tenemos dolores por la oreja o por detrás de la oreja, probablemente estamos ante un dolor psicógeno y el paciente no nos va a mejorar. Lo mismo pasa en el ángulo de la mandíbula. Cuando hay un dolor en el ángulo de la mandíbula, probablemente no es trigeminal porque esta inervación viene por los nervios cervicales superiores. En la boca, la parte blanca no es inervada por el trigémino. Esto pertenece al territorio de los varígios. Si tenemos un dolor en la lengua, en la parte posterior o en la parte posterior del paladar, probablemente no va a ser una neuralgia del trigémino, sino que va a ser una neuralgia de los varígios u otro tipo de dolor. La neuralgia del trigémino usualmente se asocia a la presencia de puntos gatillos. Esto es uno de los siglos más comunes donde hay puntos gatillos alrededor de la boca y alrededor del lápiz. ¿En qué consisten los puntos gatillos? En que el paciente evita actividades que usualmente no tienen por qué producir dolor, como afeitarse, cepillarse los dientes, secarse la cara, y eso le desencadena un dolor, el dolor típico del trigémino. Esto es una característica fundamental de la neuralgia del trigémino. Entonces, ahora sí vamos a entrarnos en el tratamiento. Para el tratamiento contamos básicamente con cinco estrategias. La primera es el tratamiento farmacológico. Lo segundo es la cirugía mediante la descompresión microvascular, que ha sido el tratamiento, el gol estándar. Lo tercero, las técnicas percutáneas. Cuarto, la radiosirugía. Y quinto, la estimulación cerebral. Vamos a empezar a hablar del tratamiento farmacológico. La droga de elección continúa siendo la carbamazepina. Se obtiene una efectividad del 72% en los primeros años. Y la dosis va desde 400 hasta 1000 miligramos por día. Igualmente efectiva ha sido la Oscarbazepina con una efectividad muy similar y con menos efectos colaterales. Se puede usar o carbamazepina o Oscarbazepina de acuerdo a la preferencia del paciente. El segundo medicamento de elección es la GA-peptina, que se puede dar en conjunto con la carbamazepina. Pero su efectividad es muchísimo menor, es de apenas del 40%. Cuando tengamos una neuralgia del trigémino secundaria a esclerosis múltiple, el medicamento de elección es el baclofen. La fenitoína se usó en las fases iniciales, pero en este momento no se usa. Hay que tener en cuenta que no hay trabajos actuales que digan que la pregabalina, el levetiracetam, el topiramato son superiores a la carbamazepina. Hasta el momento podemos decir que la droga que debemos usar siempre es la carbamazepina o en su defecto la Oscarbazepina. Las otras drogas no tienen una efectividad importante, a excepción del patrofeno en la esclerosis múltiple. La primera vez que se usaron los anticonclusivantes para el tratamiento de la neuralgia del trigémino fue en 1942 y desde ese momento sabemos que son drogas altamente efectivas. Sin embargo, el 50% de los pacientes que empiezan tratamiento médico terminan en cirugía, o sea que finalmente la mitad de los pacientes fallan en el tratamiento médico. Por lo que les explicaba anteriormente, esto parece ser más bien una enfermedad progresiva que una simple compresión vascular. ¿Por qué razón llega el paciente a cirugía? Porque, o bien no tolera el medicamento, porque los efectos colaterales como mareos, subnolencia, el paciente está lectárico, hacen que el paciente suspenda el tratamiento. Sin embargo, la mitad van a terminar con algún tipo de procedimiento invasivo. Con respecto a los tratamientos quirúrgicos, el tratamiento que más ha sido efectivo a través del tiempo es la descompresión microvascular. Aquí vemos un video de una descompresión microvascular. Vemos que la craniotomía es pequeña, es una craniotomía de apenas unos 3 centímetros. Aquí está dibujadito el seno sigmoides, el seno transverso. La dura se abre de una manera, como en media luna, con la base en el seno transverso, en el seno sigmoides. Es muy importante, como estos pacientes son mayores de 50 años, no tenemos problema con la retracción del cerebro. Es importante poner un cotoncito para que nos vaya absorbiendo el líquido cefalorraquido para no traumatizar con el aspirador. Una vez ingresamos, quitamos la reinos, quitamos la reinos sobre el nervio. Un detalle importante es que miren que aquí está el octavo par. Cuando uno está trabajando con el residente, hay que tener mucho cuidado porque el residente, por estar concentrado en el quinto, está golpeando frecuentemente el octavo par, y eso hace que el paciente salga con una hipoacusia. Una vez liberamos toda la araynoides, identificamos la arteria. Aquí ustedes la pueden ver. Generalmente la compresión es por la arteria cerebelosa superior. La descomprimimos y le ponemos un taquito de teflón entre la arteria y el nervio. Un detalle importante, y es una complicación que yo tuve en las fases iniciales, es que si nosotros rotamos mucho la cabeza del paciente, lo primero que nos va a aparecer es el séptimo y el octavo, y en una oportunidad descomprimí el séptimo y el octavo porque el quinto quedó muy atrás y no lo hay que ver, entonces hay que tener en cuenta eso. La cabeza no debe estar muy rotada porque, como les digo, si la rotamos se nos mete el séptimo y el octavo de primero. La descomprimación microvascular es probablemente la mejor técnica para pacientes menores de 65 años y que tengan una adecuada vitalidad para tolerar la cirugía. Los procedimientos percutáneos son la segunda fase de tratamiento y son básicamente la radiofrecuencia, la resotomía con balón o la inyección de glicerol. En el caso mío, yo aprendí a hacer la resotomía con balón hace, imagínense, en 1998 y desde eso he hecho aproximadamente unas 400 con unos resultados bastante buenos. Los resultados son muy similares en radiofrecuencia, resotomía con balón, inyección de glicerol y entonces quien conozca cada una de estas técnicas preferirá una o la otra. ¿Cuándo usamos los procedimientos percutáneos? Primero, cuando hay falla del tratamiento médico, que como había dicho, es en el 50%, en pacientes mayores de 65 años que no tengan asa vascular, que tengan esclerosis múltiple o que tengan una residiva de una descompresión microvascular. Estas son las indicaciones que hay en los textos. Sin embargo, se ha dicho que el paciente que se le hace primero el procedimiento percutáneo y luego se le hace la descompresión microvascular, ya cuando se le haga la descompresión microvascular no va a tener buen resultado. Pero esto es completamente teórico. No se ha demostrado que si usted haga primero un procedimiento, el otro procedimiento vaya a fallar. Para el caso mío, yo siempre utilizo de primera elección el procedimiento percutáneo, que es la resotomía con balón. Vamos a explicar un poco en qué consiste este procedimiento, sobre todo para los residentes que no conocen la técnica. Es un procedimiento que se puede hacer bajo anestesia general. Eso es una ventaja porque, por ejemplo, la inyección de glicerol debe ser con el paciente despierto. Es un procedimiento que se hace ambulatorio. Se puede hacer con la ayuda del angiógrafo o del intensificador. Y básicamente necesitamos este instrumental. Una aguja, que es la aguja de Mulan. Ya la aguja de Mulan actualmente no la distribuye. Lo que yo hice fue que una empresa que existe en Medellín, que se llama Instrumecol, nos copió la aguja y es exactamente igual a la original. Se necesita un Fogarty 4, que es el rojo, o un Fogarty 3, perdono, sí, un Fogarty 3, que es el verdecito, cualquiera de los dos sirve. El 3 es un poco más delgado. Para quienes desean construir la aguja, esta aguja tiene un diámetro de 14 G. Entonces la técnica es colocar al paciente con un poquito de extensión de la cabeza y el arco en C en esta dirección para que la imagen esté apuntando hacia la base del cráneo. Con esta dirección vamos a mirar la mandíbula y aquí alcanzamos a ver el foramen o ván. Entonces lo que nosotros hacemos es, una vez esté anestesiado el paciente, antes de lavarnos, buscamos moviendo la cabeza la posición ideal. Hay que advertirle a la enfermera y a la instrumentadora que cuando no lo lave, cuando laven al paciente, traten de moverle la cabeza lo menos posible, porque ustedes saben que muchas veces la instrumentadora le da por poner cauchos por debajo y entonces nos descuadra la cabeza. Entonces, repito, un poquito de rotación hacia el lado contrario y un poquito de hiperextensión. Con eso vamos a identificar fácilmente el foramen oval. Esta es la imagen que obtenemos, ¿sí? Miren acá el foramen oval en el cráneo y esta es la imagen que obtenemos, se ve pues bastante bien. Pero, ¿cuál es la dificultad? Esta es la imagen que obtenemos en el angiógrafo. Es una imagen supremamente bonita y los intensificadores de imágenes con los que contamos usualmente en cirugía no tienen tan buena resolución. Entonces, es un poco más difícil ver el foramen oval. Aquí lo estamos apreciando. Entonces, se necesita un poco más de experiencia cuando lo vamos a hacer con el fluoroscopio. Inicialmente yo todas las hacía en el angiógrafo, pero el problema de utilizar el angiógrafo es que los cardiólogos tienen un volumen muy grande de pacientes y frecuentemente cuando uno llega a ser el paciente y uno se les presenta una urgencia, entonces queda uno desplazado. Por lo tanto, yo ya todas las hago en el quirófano con el fluoroscopio. ¿Y cuál es la técnica para encontrarlo fácilmente? Miremos el ángulo de la mandíbula y el molar. Siempre el foramen oval está por delante de la mandíbula y por detrás del molar. Así lo encontramos fácilmente. Cuando tenemos dudas, vamos rotando, moviendo ligeramente la cabeza mientras tomamos la foto y de esa manera lo encontramos. La dificultad que tiene esta cirugía realmente es encontrar el foramen oval. Yo en todos los pacientes que he hecho, como les dije, son aproximadamente 400, en uno no fui capaz de encontrar el foramen, pero en el resto lo he podido encontrar. Cuando ya uno, digamos, le coge el tiro es supremamente fácil. En la clínica, por ejemplo, tengo un técnico de rayos X que se volvió experto en esto y cuando llego con el paciente, inmediatamente me lo localiza y me facilita el trabajo. Una vez identificamos el foramen oval, ya la técnica es, como les digo, es muy fácil. Es un procedimiento de unos cinco minutos. Una técnica importante es que ponemos la aguja en la misma dirección del arco en C, de manera que la inyección va a ser perpendicular al arco en C. ¿Cuál es la dirección de la aguja? Vamos a trazar de 2,5 a 3 centímetros del trago y en la línea medio pupilar. Siguiendo esta trayectoria hacia adelante y como hacia la línea medio pupilar, como se ve acá en la figurita, vamos a, digamos, a encholar el foramen oval. Algunas personas meten el dedo en la boca para no tragredir el cachete, la mejilla, pero yo nunca meto el dedo en la boca. Entonces me doy perpendicular en la misma dirección que tiene el arco en C y como eso es grasita, la aguja va como flotando hasta que cuando uno llega al foramen, la aguja inmediatamente queda como encajada dentro del foramen y queda, ya no queda móvil. Hasta ahí debemos ingresar la aguja. Una vez penetremos el foramen, debemos ingresar, debemos dejar de introducir la aguja. En ese momento, el paciente debe estar muy bien rectorizado y ojalá ponerle atropina antes porque cuando uno chusa el nervio, inmediatamente puede aparecer una bradicardia severa o incluso una asistoria. Y entonces el anestesiólogo debe estar preparado. En nuestro caso, nosotros, el anestesiólogo siempre pone atropina antes del procedimiento y no hemos vuelto a tener ninguna bradicardia. Entonces, una vez enchulamos el foramen oval, dejamos la aguja quieta y tomamos una imagen lateral verdadera. En esa lateral verdadera, debemos dirigir la aguja al ángulo que forma el clibus con el petroso. Si la aguja está dirigida hacia otra parte, es muy probable que nos hayamos metido por otro foramen y entonces, mucho cuidado, hay que volver a empezar. Entonces, una vez estemos en este punto, quitamos la aguja cortante y metemos una aguja que es roma y la introducimos más o menos entre 17 y 20 milímetros con el objetivo de llegar hasta el boro del trigémino. Entonces, con 17 centímetros es suficiente y esta aguja roma permite hacerle una camita al catéter de Fogarty para que lo podamos inflar sin hacer una fuerza excesiva. Una vez retiramos esta aguja roma, nos puede salir el líquido cefalorraquídeo. Eso es normal. Si nos sale el líquido cefalorraquídeo, tampoco hay ningún problema. La salida del líquido cefalorraquídeo no es siempre, sino es ocasional. Entonces, ya introducimos la aguja roma, la quitamos y ya avanzamos el catéter de Fogarty y lo inflamos. Importante, antes de inflar el catéter de Fogarty, le debemos sacar todo el aire. Aunque él viene colapsado, tiene aire en el recorrido. Entonces, es muy importante quitarle todo el aire, porque si no le quitamos el aire, vamos a romperlo probablemente tratando de que el medio de contraste llegue, o vamos a obtener una imagen que no es la normal. Entonces, lo primero es retirarle el aire. Lo segundo, cuando uno empieza a inflar el catéter, cuando el Fogarty, cuando uno lo empieza a inflar, uno siente una presión exagerada y es este Fogarty tratando de meterse a la fosa posterior. Entonces, es muy importante que una persona infle, que puede ser la instrumentadora, y uno con la mano sostener con mucha fuerza el Fogarty para que no se le vaya hacia adentro, porque ahí podemos obtener una forma redonda que no es la adecuada. La forma adecuada es esta formita de pera, siendo la perita, la punta de acá, la que entra en el poro trigeminal. Esto es una muy adecuada forma de pera, y ustedes ven lo que les había dicho, tener en cuenta el ángulo que forma el peñasco con el clímpus. Esto es lo que les decía, cuando inflamos el balón, la punta del balón debe estar en el poro trigeminal y el grueso del balón debe estar en el ganglio de gáser, obteniendo una forma de una perita. Tenemos tres, básicamente cuatro formas que podemos obtener. La forma de pera, que es una forma ideal, la forma en reloj de arena, o unas formas redondeadas. La forma de pera y la forma en reloj de arena son las que mejor resultado van a dar a largo plazo. Cuando nosotros obtenemos una forma de pera o de reloj de arena, no debemos inflar el balón más de un minuto, porque si lo inflamos más de un minuto, el paciente va a tener una hipoestesia que va a ser muy prolongada. Entonces, la recomendación es, si usted obtiene una forma de pera adecuada o de forma de reloj de arena, quédese tranquilo, que con un minuto es suficiente. Muchas veces obtenemos una forma redonda y es porque el catéter se nos subió mucho y no hace una buena compresión en el poro acústico. Cuando esto a mí me ha pasado, también se obtiene un buen resultado, pero está demostrado que esta forma falla mucho, tiene mucha más residiva, hasta el 50%. Entonces, lo ideal es que recoloquemos la aguja. Generalmente lo que pasa es que la aguja está muy metida y entonces el catéter se alcanza a meter en la fusa posterior. Entonces, lo ideal en este caso es devolver un poquitico la aguja para que el catéter se infle en el punto exacto. Cuando obtenemos una forma de esta redonda, ahí sí tenemos que tener, digamos, cuando devolvemos la aguja, la debemos devolver con el catéter y agarrarlo muy fuertemente porque él tiende a migrar al mismo sitio donde estaba. En los casos en que yo no he encontrado, que me ha dado trabajo encontrar la pera, lo que hago es inflar el balón en esta posición y lo hago dos o tres veces, cada vez durante un minuto o un minuto y medio y realmente, pues también he tenido buen resultado, pero como les digo, la literatura es muy clara en decir que estas formas no son las adecuadas. En cuanto a las consideraciones finales del balón, tenemos un porcentaje del 20% a 5 años. Mi resultado ha sido más o menos un 80%. Muchos pacientes se me pierden, pero uno no sabe si se pierden por problemas de la EPS o porque están aliviados. Yo realmente no he sido muy juicioso con eso. En mi estadística, más o menos tengo el resultado de un 80%. Es importante que cuando el paciente reciba, después, generalmente recibieron a los dos años, usted puede volver a hacerla. Y el resultado es también bastante bueno. Muchos de mis pacientes les he repetido la técnica con balón dos años después con unos resultados bastante buenos. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Que es un procedimiento ambulatorio, que es mínima mortalidad, un tiempo quirúrgico muy corto, la dificultad es encontrar el foramen oval. No tiene molestas para el paciente, pero hay que advertir que el paciente, después del procedimiento, queda con un poco de hemorragia y entonces va a presentar una cefalea más o menos por una semana y le puede aparecer un herpes solter. ¿Cuál es la desventaja? Que es un procedimiento que no es selectivo, que es un procedimiento que es destructivo porque destruye las fibras largas mielinizadas y entonces estos pacientes todos van a quedar con algo de hipoestesia. En cuanto a la radiosirugía, la radiosirugía produce una degeneración accional. Yo no soy experto, yo espero que Hernán esté conectado y que nos hable un poquito de esto. Se usa más para pacientes que no son candidatos a cirugía, pacientes que están anticoagulados, la dosis que usualmente se usa desde 60 a 90 grays, pero si el paciente reciba se le paga otros 50 grays. Yo pensaba que la radiosirugía se demoraba para actuar mucho tiempo, así como se demoran los tumores, pero el efecto se ha visto que es inmediato. O sea, desde las primeras dos semanas el paciente tiene un control del dolor y la efectividad de la radiosirugía a largo plazo es bastante buena, es del 50%. Y las otras técnicas que apenas están como, digamos, empezando a acercarse son las técnicas de cirugía funcional de la cual la doctora Adriana ojalá esté conectada y nos dé como su idea lo único que sé de la cirugía funcional es que existen tres formas de hacerlo. La estimulación cerebral profunda implantando el electrodo en la región posterior del hipotálamo, estimulación de la corteza motora directamente sobre la zona motora del trigémino, parece que ha dado unos resultados satisfactorios del 75 al 90% y la estimulación nerviosa periférica que es un procedimiento relativamente nuevo en el cual se ponen tres paleticas cada una en B1, en B2 y en B3 y parece que el resultado es favorable. Pero no tengo experiencia. Yo quiero comentar que de todos los pacientes que yo he hecho de risotomía con balón tengo un paciente que desafortunadamente quedó con una anestesia dolorosa y eso sí es una tragedia para el paciente, probablemente la anestesia dolorosa es porque uno está como, uno duda y dice no, inflé un minuto pero inflémos un poquito más, un poquito más y a veces uno inflé un minuto pero lo hace cuatro o cinco veces y daño al nervio y el paciente quedó con una anestesia dolorosa. Ya para finalizar, estos son los resultados finales. La descompresión microvascular como les digo es el mejor procedimiento, tiene una efectividad de 20 años del 63%. Miren que a pesar de supuestamente corregir la causa del dolor, los pacientes reciban por lo que vuelvo y insisto, parece que esta no es la teología, la radiofrecuencia tiene una efectividad del 73% a seis años, yo no tengo experiencia con radiofrecuencia, el glicerol del 55%, el balón 73% a cinco años, miren que el balón y la radiofrecuencia son prácticamente iguales y la radiosirugía al primer año tiene una efectividad del 83%, pero a los cinco años es más o menos del 50%. esto era todo, muchísimas gracias, si tienen algún comentario con mucho gusto. hola profe, buenos días, Jorge Pujerín. hola, excelente, excelente presentación, eh, esos volúmenes tan, tan grandes de esas estadísticas tan grandes definitivamente solo nos da el tiempo, eh, impresionante es el número de 400 pacientes y con tan buenos resultados. eh, pues, quería hacerle como dos pequeños comentarios, profe, eh, el baclofeno no solo en esclerosis múltiple, sino en, en todas las las redes de género, ha demostrado una eficacia con un número necesario tratar de 5x5, a diferencia de la carbamazepina que apenas tiene un número necesario tratar como de 2.7, 2.8. Entonces, en todos los pacientes que fallan la carbamazepina o es carbamazepina considerar baclofeno eh, aunque no tengan esclerosis múltiple. Eh, y lo otro, profe, es que, como usted dice, la, 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 el valor no es, no es selectivo. Yo creo que en ese sentido la radiofrecuencia eh, vale la pena porque si uno tiene un buen anestesiólogo, la radiofrecuencia depende básicamente del anestesiólogo. Si uno tiene un buen anestesiólogo es un anestesiólogo que están acostumbrados a la cirugía funcional con paciente despierto, uno puede eh, eh, ubicar exactamente no solo la rama, sino dentro de la rama, la porción de la rama que está, que es dolorosa y con el paciente despierto uno hace una, una estimulación, una prueba de estimulación y, y luego eh, duerme el paciente nuevamente y hace la frecuencia del sitio exacto del, del, de donde tenía el paciente el dolor. Eso era como las dos anotaciones. Muchas gracias por la presentación de nuevo, el profe. Doctor González, buenos días con Enrique Osorio. Si es posible. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Excelente. Eh, pues le agradezco mucho su presentación muy, muy buena, muy, muy completa. Y si usted me permite, me gustaría hacer algunas, 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 eh, anotaciones al respecto. Claro. Eh, ¿es posible que pueda compartir mi pantalla con ustedes? Sí, claro. Gracias. ¿Se recuerda cómo, cómo la comparte, doctor, o no? Sí, señor, aquí estoy, aquí estoy entrando, aquí me, me dice cancelar o compartir, pero no me deja chance, sino de cancelar. No, 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 pero dele click a la pantallita y ahí se le activa compartir. Ahí, ahí le di la click, ahora sí parece, sí. Eh, ¿están viendo mi pantalla? Eh, sí, sí, Enrique, la pantalla está muy bien, está muy barbado. Gracias, Entonces voy a quitar porque, eh, no, no, no está muy bien presentado, el personaje es mejor en otra cosa. Simplemente quisiera recalcar, eh, dos aspectos muy de acuerdo con el doctor González, en que la, la decompresión microvascular es la más efectiva hasta el momento y todas las técnicas, estas técnicas percutáneas y la radiocirugía son técnicas efectivas, pero que causan una lesión y que, en algunos casos, muy frecuentemente tienen efectos secundarios. Y cuando hay menos hipoestesia, es decir, que se produce menos lesión del ganglio, es un, hay un alto riesgo de recurrencia. Esto lo ha demostrado Sandu desde hace, hace tiempo. Desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, que quería recalcar unos aspectos muy importante de la técnica quirúrgica, como lo mencionó el doctor González, es una canotomía muy pequeña en el ángulo de el, de las dos senos, del seno transverso y el seno sigmoigo. Pero es muy importante entrar por vía supracerebelosa y no por vía lateral al cerebelo, porque esa vía lateral al cerebelo que usan algunas personas tiene unos riesgos altos de, de alteración o de, de, de daño de la arteria auditiva y de compromiso, por lo tanto, del nervio auditivo y del nervio facial. Si se entra por vía supracerebelosa, como aquí, ese daño, pues, se evita en realidad y eso es un aspecto fundamental. Otro aspecto importante para la cirugía es ver la, la forma de, como en este caso, siempre hay, uno, uno observa, aquí tenemos el nervio trigémino, aquí está la vena pectosa que debe conservarse en la mayoría de los casos y aquí tenemos la arteria cerebelosa superior y es muy importante si uno puede hacer un lazo con el teflón felt y llevar la arteria lejos del nervio que no quede la prótesis de el teflón en contacto con el con el nervio sino que lo aleje lo más posible. Eso es importante porque los resultados a largo plazo son diferentes cuando la prótesis queda en contacto directo y en algunos casos tiene que ser porque no hay otra forma de poder como en este caso tirar la arteria lejos del nervio. Por ejemplo en este caso que operé recientemente bueno no recientemente hace ya más de seis meses de la arteria vacilar aquí 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 en este caso vamos a ver si camina esto en este caso bueno les muestro la fotografía muy rápidamente solo entonces vamos a ver si aquí esto me responde está lento por el pero bueno en muchos casos es imposible aquí tenemos la arteria vacilar ustedes ven aquí el trigémino y la arteria vacilar y en ese caso uno ve la arteria aquí cruzando por debajo del nervio lo está deformando lo está indentando el nervio y uno pues no puede en ese caso hacer una 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 no puede tirar esa arteria lejos sino tiene que separarla solamente con el con el con el teflón o exactamente pero bueno eso es importante ¿por qué? porque aquí está claramente cuando a largo plazo a 16 años si uno deja la prótesis en contacto con la arteria el resultado a 16 años es de 84% de curación del dolor pero si está en contacto con ella es el 68% hay una diferencia importante entonces en lo posible retirar la arteria de ahí ahora los los otro aspecto que es importante es la la en la técnica yo tengo estos puntos que me parecen los más importantes se hace o en decúbito dorsal o en más posición semilateral con menos complicaciones un agujero muy pequeño de dos centímetros y medio de de craneotomía y siempre supracereberal para evitar el daño de los otros nervios preservación de la vena petrosa superior esto es muy importante porque se ha visto en varios estudios que el 15% de las personas en que se coagula y se corta esta vena petrosa superior van a tener problemas importantes por inflamación del cerebelo por inflamación del tronco incluso por infartos venosos de esas estructuras entonces lo más importante es liberar las adhesiones desde el punto de salida del nervio hasta mequel siempre hasta allá y buscar siempre más de un vaso a veces la gente dice este es el vaso que está en contacto no debe buscarse siempre si hay arteria o nervio otra arteria o otra vena y la otra cosa entonces dejar lo más lejos que sea la prótesis en resumen claramente los estudios muestran que el mejor resultado de todas las técnicas hasta hoy en día es la de compresión microvascular comparado con las demás radiosirugía el balón y la radiofrecuencia y ahora para llevar a un paciente cuál es la mejor decisión este cuadro realizado por Marzandú después de 1857 descompresiones microvasculares y 3250 radiofrecuencias del trigémino hechas por el mismo me ha parecido que es la mejor aunque tengo algunas diferencias la edad para llevar a un paciente a una de compresión microvascular la titula del doctor cortando en menores de 75 años yo tengo una paciente tengo tres pacientes por encima de esa una que he operado a los 72 años y a los 80 ¿qué es lo más importante? son las condiciones generales si el paciente no tiene comorbilidades si no tiene y está en buenas condiciones ese paciente puede tener más de 75 años y no hay una contraindicación para ello desde luego que el paciente acepte en la cirugía porque el paciente puede decir no a mí me gustaría mejor que me hagan esto de la radiofrecuencia yo no quiero que me abran la cabeza y si el paciente si hay una clara evidencia en el en la resonancia magnética pero aquí en en no sé allá en Medellín pero aquí en Bogotá ha sido muy difícil y por fin me están haciendo las técnicas para poder detectar la compresión y el contacto vascular que tiene que ser en resonancia pero con unas técnicas una para para arterias otra para vena otra para fusión pero entonces no lo hacen en general los neuroradiólogos porque se demoran en hacer después todas estas estas secuencias entonces es difícil pero si uno hace esas secuencias tiene más del 95% de efectividad de eficacia para ver el contacto microvascular y cuando estos son los grados unos grados de sandú que es sólo cuando hay contacto vascular o cuando hay ya un poco de distorsión y cuando hay una como les mostré en el último caso hay una elongación y hay una una atrofia ya del nervio por la gran compresión todos estos van a microcirugía o pues este grado uno podría ir a percutáneo o radiosirugía eso es lo que quería quería comentarles que sigue siendo la decompresión microvascular la mejor opción y esto lo más importante es que el paciente esté en buenas condiciones que lo acepte y los mejores resultados son cuando tienen neuralgia del trigemiro B1 y B2 muchas gracias gracias doctor Rosario nosotros en una oportunidad tuvimos que ligar una vena una vena petrosa y el paciente hizo un salió muy deteriorado pero finalmente logró recuperarse pero estuvo muy mal con traqueostomía gastrostomía y finalmente se recuperó revisamos ese tema y algunos pacientes logran recuperación completa después de tener una oclusión venosa pero digamos que contamos con suerte José adelante buenos días no sé si me escuchan claramente perfecto bueno pues como ustedes conocen después de muchos años de experiencia que hemos logrado tener en el instituto del dolor manejando pues este tipo de pacientes y específicamente la neuralgia hemos logrado adquirir cierta experiencia y me gustaría compartirles qué es lo que nosotros hacemos y cuál es nuestro protocolo o cuál es el protocolo que yo les enseño a los especialistas del dolor de lo que deben hacer con un paciente con neuralgia lo primero es que como decía el doctor González la base depende del diagnóstico de que en realidad estemos haciendo el diagnóstico que es la gran mayoría de los casos que yo veo el problema está en que el diagnóstico no corresponde a una neuralgia entonces nos equivocamos mucho y en eso nos equivocamos los neurocirujanos se equivocan los neurólogos se equivoca el especialista del dolor entonces el diagnóstico es fundamental aunque esos criterios diagnósticos que nos mencionaba parecían muy sencillos al final terminamos pensando que todo el dolor en la cara es neuralgia y realmente no es así de ese diagnóstico que es muy importante tener en cuenta si tiene la presión la presentación típica o tiene la presentación atípica de las características de la neuralgia si nosotros tenemos una presentación típica de la neuralgia en ese entonces tenemos en cuenta dos cositas uno si tiene asa vascular o no y el segundo factor a tener en cuenta es la edad en cuanto a la asa vascular la gran mayoría de los estudios con asa vascular fueron hechos en cadáveres entonces en cadáveres resultaba que la mayoría de los pacientes con neuralgia trigeminal el 70 al 80% tenían asa pero en vivo al parecer esa presentación de asa vascular en pacientes con neuralgia trigeminal es mucho menor de lo que nosotros hemos visto solamente el 30 o 40% de los pacientes con neuralgia trigeminal tienen un asa vascular en un estudio bien hecho el resto de los pacientes el 60 al 70% no tienen asa vascular ahora asa vascular no significa solamente el contacto sino que probablemente un contacto mucho más estrecho o una deformación del nervio entonces y el segundo factor era la edad si el paciente tiene asa vascular y es demostrable en la resonancia y es una asa vascular compresiva clara la mejor opción es la cirugía a ese paciente no le ofrecemos ningún procedimiento percutante es un paciente que se le ofrece cirugía a no ser que ahí viene el segundo factor importante que es la edad la edad del paciente y las comorbilidades no le den para que el paciente soporte una cirugía o el paciente no la acepte pero de resto si el paciente tiene asa vascular el paciente la elección es el manejo quirúrgico como le digo asa vascular en el 30% de los casos eso es lo que tenemos en 10 años el paciente que no tiene asa vascular y aquí quiero ser claro en eso si no tiene asa vascular la cirugía el porcentaje de residiva se vuelve igual que un procedimiento percutáneo así es que en ese caso si no tiene asa vascular la cirugía ya no es una opción de tratamiento la primera opción de tratamiento en ese caso son los procedimientos percutáneos de los procedimientos percutáneos pues obviamente estamos hablando básicamente de la radiofrecuencia y el balón por escuela nosotros hemos perfeccionado la radiofrecuencia los dos sabemos que son exactamente iguales el resultado es exactamente el mismo no cambia nosotros perfeccionamos la radiofrecuencia pero es simplemente por la facilidad para nosotros ya es un procedimiento muy sencillo de 20 minutos y muchas veces lo hacemos simplemente con anestesia local ya ni siquiera estamos durmiendo el paciente lo hacemos con local o en ocasiones el paciente está muy ansioso con mucho dolor sedación y obviamente es un procedimiento digamos que muy sencillo lo podemos hacer supraselectivo en la rama que tiene afectada y con un resultado pues bastante bueno y el resultado es inmediato la única consideración que yo les coloco a los que están formándose en dolor es que si el paciente tiene compromiso de B1 la indicación ya no es radiofrecuencia sino balón hacer una radiofrecuencia de B1 no es sencillo el resultado ya no es tan bueno no es tan fácil llegar se necesita de una aguja especial difícil de conseguir o por lo menos no es tan fácil su consecución así que si el paciente tiene compromiso de B1 o compromiso de las tres ramas el paciente se va para balón si el paciente tiene compromiso de B2 o B3 el paciente se va para radiofrecuencia radiosirugía pues de todas formas es un procedimiento que tiene la misma efectividad que la radiofrecuencia o el balón solamente que es 20 veces más costoso así que no es un procedimiento que lo consideremos para nosotros una alternativa y 2 esa era la presentación típica considera que en la presentación típica simplemente con la con la con la característica nosotros lo consideramos como una neuralgia y sabemos que ese es su porcentaje de respuesta pero cuando el paciente tiene una presentación típica que es el dolor constante con paroxismos pero el dolor persiste siempre en el tiempo esos pacientes ya no responden bien a los procedimientos entonces nosotros tenemos que asegurarnos si el paciente va a responder o no a esos pacientes obligatoriamente nosotros le hacemos un bloqueo de gas diagnóstico para saber si el paciente va a responder o no a un tratamiento ya sea percutáneo o ya sea de tipo quirúrgico pero el paciente tiene que ir a un bloqueo diagnóstico para poder determinar el porcentaje mejorivo definitivamente la gran mayoría de las neuralgias del trigémino se quedan en esta fase de tratamiento la respuesta es más del 90% de los pacientes mejoran o sea que queda pues quedan muy poquitos por fuera otras técnicas adicionales ya sea como la estimulación cerebral la estimulación de corteza motora ese tipo de tratamientos no están diseñados para neuralgia del trigémino son para neuropatías trigeminales que es un diagnóstico completamente aparte pero no se hacen para neuralgia del trigémino nadie ha colocado un estimulador para una neuralgia del trigémino como tal simplemente es una neuropatía de trigeminales que es otra cosa completamente aparte más o menos ese es el protocolo que nosotros manejamos en el instituto del dolor muy importante lo del asa vascular la presencia o no porque eso nos da una perspectiva de cuál va a ser la respuesta comparto la opinión de Osorio la opinión del doctor Osorio en cuanto a que la cirugía es la mejor opción de tratamiento si el paciente tiene asa si el paciente no tiene asa se nos convierte igual a un procedimiento percutáneo ese era mi aporte muchas gracias doctor yo quería hacerle una pregunta dígame cómo 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 determina que tenga asa o no con qué tipo de estudio lo que pasa es que nosotros le mandamos siempre a pedir en un resonador de tres tesla y le mandamos específicamente al radiólogo que nos haga el estudio para determinar si tiene asa o no y ellos nos hacen no no qué tipo de estudio propiamente pues mira no te estoy diciendo no recuerdo exactamente el nombre el tipo del estudio para ver para que podamos ver exactamente el vaso y el tipo de compresión no recuerdo exactamente el tipo de estudio que ellos lo realizan doctor depende del nombre o depende de la marca del resonador puede ser secuencia twist secuencia fiesta cada marca de resonador tiene una secuencia diferente un nombre diferente bueno no lo que pasa es que la secuencia fiesta que es lo único que es aquí común normalmente o la otra secuencia son secuencias que ayudan pero realmente las únicas secuencias que han demostrado en cualquier tipo de resonador de 1.5 de 3 tesla es que tengan esta secuencia no sé si lo están viendo en este momento que son una en 3D en T2 con alta resolución para ver la anatomía de los nervios y de los vasos y las cisternas este el que es con angio y este 3DT1 con gadolinio para ver arterias y venas y hacer una fusión de esa manera es la única forma es decir es el único método o únicas secuencias que han demostrado ver la compresión en más del 95% de los casos pero una de las cosas que tienen que tener en claro y eso es que lo decían incluso en los últimos estudios y congresos es que el solo contacto que es lo que se busca no significa compresión el contacto no es compresión no no el contacto si es si causa no es el contacto ya está demostrado que no que no es el contacto pero el contacto no significa un buen resultado en micro descompresión vascular no eso sí para que tenga un buen resultado en micro descompresión vascular necesita que tenga un grado 2 o un grado 3 el grado 1 no no precisamente ahora no significa lo que pasa es que no significa en el grado de respuesta porque el grado de respuesta es igual la diferencia está en el tiempo de recurrencia a todos les va muy bien con la micro descompresión vascular todos mejoran el 90% el problema está que si no tiene una compresión grado 2 o grado 3 el paciente va a recurrir a los 5 años igual que un procedimiento percutáneo si tiene una compresión grado 2 o grado 3 el paciente la tasa de recurrencia es muy bajita a 10 años esa es la gran diferencia mire mire este cuadro a 16 años cuando el paciente tiene un grado 1 85% de curación a los 16 años si tiene grado 2 73% si tiene grado 3 65% cae al mismo resultado de la radiofrecuencia pero eso es dependiendo del grado fíjese usted y definitivamente los resultados a largo plazo son son mejores con la no es que sean mejores los resultados todos son iguales del balón de la radiofrecuencia de la cirugía son exactamente iguales no 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 la porcentaje de mejoría es muy bueno la diferencia está en la recurrencia no 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 vea hay varios estudios aquí solo le muestro uno a 20 años este estudio aquí que es una revisión de la literatura este es del 2008 de Tatli en archivos de neurocirugía usted puede ver aquí los resultados de la decompresión microvascular son superiores a cualquier otro procedimiento radiocirugía y los demás procedimientos los resultados no son iguales no no en esa parte está completamente equivocado son dos cosas distintas una cosa distinta es la eficacia todos los tratamientos son igual de eficaces la mejoría está entre el 80 y 90% la diferencia la hace es la recurrencia del dolor eso es donde está la diferencia esto es el resultado es con recurrencia del dolor si recuerdo el dolor la recurrencia es muy bajita no pues realmente aquí ese cuadro muestra que no es muy bajita que es diferente en cada procedimiento en los diferentes procedimientos es por eso eso es lo que yo he estado explicando todo este tiempo que la recurrencia es distinta pero todo depende del paciente de si la presentación es típica o no y de si el paciente tiene asa vascular o no esto es la recurrencia estos dos los resultados de la decompresión microvascular que es superior son tanto son exactamente iguales cuando el paciente tiene una neuralgia típica o una neuralgia atípica del trigémino no hay una diferencia y le muestro este cuadro aquí están los resultados a 16 años neuralgia típica en este color morado y neuralgia típica en verde 73 y 74% de buenos resultados a 16 años no hay una pregunta le hago una pregunta para los que manejamos neuralgia y esta es una pregunta abierta a todo el mundo que ya le contestó el doctor González que la ha visto les va exactamente igual a los de neuralgia típica y atípica sí señor vea el resultado para los demás no no yo fuera de ese estudio porque hay estudios que son muy sesgados y hay estudios que están muy errados uno tiene que saber cuál es pero la pregunta yo quiero terciar quiero terciar un poquito de la discusión hay hay una cosa que es el contacto y otra cosa que es la deformación la deformación del nervio definitivamente es lo que mejor responde a la cirugía mi concepto es que las neuralgias atípicas tienen una una menor respuesta pero pues el doctor Rosario aquí nos está mostrando un cuadro diferente pero lo que yo tengo entendido por lo que he estudiado es que la atípica tiene una menor respuesta y quiero compartir también un concepto de algunos expertos en neuralgia del tridemino que dicen lo siguiente no le pare bolas a la resonancia y por qué no le pare bolas a la resonancia porque muchas veces usted en cirugía encuentra compresiones que no vio en la resonancia obviamente que con el desarrollo de técnicas nuevas pues vamos a ver mejor no solo la compresión sino la deformidad yo le quiero dar la palabra ah bueno el doctor Juan Esteban nos dice que cuál es el tiempo de evolución para que los procedimientos sean efectivos está demostrado que 8 años más de 8 años de evolución el pronóstico empieza a disminuir Hernán tener la palabra buenos días se oye si si buenos días yo hablo para hablar un poquitico de lo que es la radiosirugía en el tratamiento de las neuralgias la radiosirugía es otra herramienta otra alternativa que tenemos para tratar las neuralgias como se dijo ahorita muy bien el profe el objetivo es hacer degeneración axonal dando una dosis muy alta de radiación a la porción cisternal del nervio trigémino definitivamente los que son los tipos de dolor trigeminal tipo 1 les va mejor en cualquiera de las técnicas eso ya es claro y se ha establecido siempre y con la radiosirugía no es la excepción es decir una neura un dolor trigeminal tipo 1 les va mejor con la radiosirugía tiene unas ventajas que que digamos que la fortalecen una es que prácticamente no hay contraindicación se puede hacer en pacientes ancianos pacientes anticoagulados y digamos que es muy bien tolerada la tiene una desventaja muy grande y es que cuando el dolor es agudo la mejoría de los síntomas ocurre casi siempre después de la segunda semana y hasta las cuatro semanas entonces el dolor agudo no tiene su utilidad hay un cambio en la forma como se ha tratado siempre y en nuestro medio y en casi todas partes los pacientes que llegan a radiosirugía es cuando otras técnicas ya han fallado hay estudios que están todavía en evolución que ven que los pacientes que están de inicio si no han sido intervenidos les va muy bien entonces no olvidar que la radiosirugía es una opción terapéutica es muy efectiva tan efectiva como todas las demás la recurrencia es menor que la microvascular o sea el tiempo de la recaída es un poquitico antes pero es una herramienta y a veces se puede re irradiar entonces es una alternativa y yo no creo José que valga 20 veces más que otro tipo de procedimiento eso ya no es tan caro entonces hay que tenerlo en mente es una herramienta en pacientes ancianos que tiene alguna contraindicación quirúrgica y es altamente efectiva gracias Hernán adelante doctor Zorro buenos días doctor yo quiero felicitar por la charla los números me parecen fantásticos para Colombia 400 casos es una serie muy importante no solamente en Colombia sino a nivel mundial un comentario pues durante mi entrenamiento por fuera del país siempre estuve de la mano de la neuralgia entregéminos no solamente solamente se utilizaba el método percutáneo con balón con muy buenos resultados el volumen de la Universidad de Sao Paulo es impresionante la consulta de neuralgia en el departamento de neurocivilidad funcional era los jueves en la tarde y uno podía ver en consulta 20, 25 pacientes se hacían más o menos 5 procedimientos de estos a la semana y ellos no tenían problemas y el paciente recaía volvían y utilizaban el balón no vi descompresiones microvasculares, no vi risotomías luego cambiada al Neurológico de México está el doctor Rogelio Revuelta que tiene una experiencia de más de mil neuralgia del trigémino y ya no existe ni radios y métodos percutados todo lo resolvía por técnica microquirúrgica posteriormente en Pittsburgh que es una de las mecas de la neuralgia del trigémino porque si recordamos ahí fue donde Yaneta desarrolló todo el cuento de la descompresión en mi participación como fellow en radiocirugía hicimos un paper, dos papers de neuralgia del trigémino uno con 500 pacientes que es lo que comentó el doctor Barrientos básicamente es para pacientes en donde está contraindicada las otras técnicas pacientes mayores de 70 años pacientes con comorbilidades es una opción terapéutica válida tiene bajas tasas de complicaciones recuerdo que recolectando esos datos la tasa de complicaciones del 0.4% que fue una oveitis corneal pero realmente era una técnica en ese tipo de pacientes que iba bien la mejoría es un 60% decae con tiempo se puede... no es recomendado por ejemplo un paciente joven no valdría la pena hacer radiocirugía es preferible otras técnicas otro artículo que hicimos es descompresión microvascular perdón, radiocirugía en pacientes con esclerosis múltiple se recolectaron 60 pacientes y más o menos tiene una mejoría de un 40% tratar la neuralgia del trigémino en esclerosis múltiple es bien complejo lo que yo he visto por fuera y lo que hemos visto aquí en Colombia es que sin lugar a dudas en los hemisferios es mucho más frecuente la neuralgia del trigémino no sé, ahorita va a hablar la doctora Adriana pero lo que uno veía por fuera es que es una patología mucho más frecuente en Colombia lo que uno ve es casos ocasionales a fronte a estos pacientes pero no es el día a día lo que yo utilizo en mi práctica es la descompresión tipo de yaneta como primera posibilidad no importa la edad es una técnica segura es una técnica que usualmente va bien pero hay que trabajar en conjunto trabajo por ejemplo con el doctor Juan Carlos Acevedo que es un experto formado y hace muy bien las técnicas percutan entonces esa es un grupo multidisciplinario que le va muy bien al paciente como cosas curiosas que vi en mi entrenamiento fue tractografías tractopíes por el doctor Teixeira con estereotaxia hacia un dress a nivel de tallo cerebral para neuralgias posherpéticas de acuerdo con el doctor con el con el doctor del motor córtex no está indicada una neuralgia esencial se debe utilizar para un dolor neuropático con el doctor Bastidas muchas gracias gracias doctor Zorro le cuento que yo estoy haciendo la desde 1998 por eso son tantos pacientes adelante Adriana bueno hola como están todos Nacho pues felicitaciones muy buena presentación impresionante la foto que pusiste en la en la propaganda pareces vos con neuralgia del trigémino como hiciste para encontrar esa foto bueno hiciste una descripción pues muy detallada de la técnica con balón yo me acuerdo que hace 20 años cuando yo era residente publicamos los 6 primeros casos con razón tienes ya 400 o sea pues que excelente claro bueno con respecto pues a la estimulación cortical o los tratamientos por neurocirugía funcional pues si están planteados esos 3 que mencionó el doctor Ignacio la estimulación del núcleo ventral posterolateral del tálamo fue una de las primeras que se empezaron a hacer pero realmente los resultados no son muy buenos yo no tengo sino un solo paciente con dolor que ni siquiera es por neuralgia del trigémino y aunque uno podía localizar perfectamente la cara y todo el hemicuerpo del dolor la paciente no mejoró pero realmente en los papers pues para neuralgia del trigémino este procedimiento nos ha mostrado pues como mucha mejoría significativa con respecto a la estimulación cortical pues realmente es que cuando a uno le llegan los pacientes ya ellos no tienen una neuralgia del trigémino típica ellos ya quedan como en todo este diagnóstico de dolor neuropático facial crónico y generalmente ya lo que tienen son dolor por deaparentación o un dolor facial atípico o una neuralgia trigeminal sintomática es distinto inclusive ese paciente que Nacho dijo que tenía dolor de aferentación que es el único que tiene después de los procedimientos con balón yo también lo vi y Nacho me lo remitió y es un paciente que posiblemente se pueda beneficiar es una mujer de la estimulación cortical pero pues va en proceso la estamos evaluando por todo el grupo y luego falta pues que nos den la autorización para poderlo hacer pero sería una opción nosotros tenemos en el grupo tres pacientes con estimulación cortical para dolor neuropático facial crónico como les digo es toda esa bolsa pues de diagnósticos que nos quedan porque pues viéndolo como una balanza pues al fin y al cabo a nosotros ya nos llega el paciente con todas las complicaciones de lo que les han hecho porque no es que la técnica haya sido más sino que el paciente no ha respondido entonces los tres pacientes que hemos operado ya les habían hecho descompresión microvascular les habían hecho varias con balón con radiofrecuencia múltiples tratamientos entonces como ya no mejoraba pues optamos por hacerle la estimulación cortical los pacientes inclusive dos de ellos son muy mayores uno tenía 89 años al momento de la cirugía el otro 84 y el otro si era de 57 años más jóvenes solamente estos tres casos la mejoría realmente fue buena nosotros siempre les ofrecemos pues mejoría por lo menos del 50% un paciente pues que tiene 9 de dolor que baje a 4.5 es muy importante para su calidad de vida y esos tres pacientes realmente bajaron bastante de 8 a 1 de 9 a 4 estuvo pues bien o sea que es una posibilidad y como decía el doctor Enrique es lo mismo estos pacientes aunque son muy mayores pues están en buenas condiciones pueden tolerar pues la craniotomía la estimulación con el paciente despierto para encontrar el área motora y la implantación del electrodo o sea que es una opción que siempre es al final hay un artículo de 118 pacientes que inclusive lo escribió en colombiana el doctor Guillermo Monsalve y él lo que hizo fue simplemente una revisión de todos los casos de estimuladores corticales ahí inclusive hay algunos que pueden llegar a ser neuralgia del trigémino pero generalmente ya el diagnóstico está pues complicado como les digo entonces es de afrontación o artículo eso es lo que hay con respecto a los estimuladores periféricos también hay algunos artículos describiéndolos hay quienes lo ponen simplemente por ejemplo en el superorbitario pero eso no está todavía pues son reportes de casos pero las tres paletas cogiendo los tres nervios también está descrito como dijo Ignacio de esos no tengo ningún caso o sea en resumen el grupo solamente tiene tres de estimulador cortical pero es todo un campo pues para seguir manejando y seguir tratando de ayudar a estos pacientes porque es muy difícil el manejo bueno muchas gracias gracias a la gente Jonathan adelante buenos días ¿cómo están? yo quería hacer comentario cuando comenzaron comentar sobre la descompresión en neuralgia típica típica definitivamente la neuralgia trigémino da un dolor parocístico y eso es dependiente de los canales de sodio transmisión rápida y la respuesta es mejor de lo que yo vi y de lo que yo he leído también es con la neuralgia típica la neuralgia atípica realmente no es que le vaya tan bien es muy interesante el artículo que plantea el doctor Osorio sería interesante leerlo pero de lo que yo vi allá yo estuve en el hospital de clínicas donde el doctor Osorio estuvo yo estuve un año efectivamente el volumen era impresionante es un hospital que tiene 2600 camas y ellos ¿cómo hacían? primero el paciente tenía la compresión y tenía la edad primero se hacía una descompresión si el paciente no tenía la edad o alguna circunstancia no se podía entonces se iba a un procedimiento percutáneo como hace el doctor Bastidas se hace se prefería en este momento hacer radiofrecuencia por la selectividad y cambiar el dolor paroxístico por un área de anestesia cuando el paciente se le hace la radiofrecuencia y el paciente persiste con dolor y el dolor ya no es paroxístico ya no se puede tratar como una neuralgia de trigemino típica ya es un dolor diferente es un dolor por desaferentación o ejemplo un paciente que le hacen balón y el queda con un área anestésica dolorosa que quema que ya no tiene las características de ser de trigeminal ya es un dolor por desaferentación allí se iba por la nucleotactotomía paroxística perdón nucleotactotomía esterotáxica en el caso de que el paciente a pesar de eso persistiese con dolor ya ellos colocaban un estimulador cortical pero no para una neuralgia de trigemino común sino para un dolor por desaferentación o por lesiones del nervio como tal con respecto a los contactos nosotros tenemos contactos neurovasculares en todo el cuerpo o sea una cosa es observarlo en el trigemino con la cerebelosa pero también en los brazos en la columna tenemos contactos neurovasculares y realmente no necesariamente puede ser la causa algunos pueden hablar de que puede ser un mecanismo de neuroinflamación en algunos casos que yo estuve en descompresión vimos que había no un contacto tan severo pero se observaba un pequeño engrosamiento de la de la aracnoide que uno podría pensar que de pronto es un proceso de neuroinflamación local lo que causara porque muchas veces tenemos contactos neurovasculares en los nervios periféricos y no tenemos ningún tipo de dolor ellos dicen que lo que sucede es que nosotros las personas que tienen neurojetrigéminos tienen una predisposición por una cardiopatía dependiente de canales de sodio y eso puede ser lo que les cause el dolor entonces no solamente es la compresión claro una compresión severa con deformidad del nervio pues lo podría explicar por las transmisiones esápticas que ya se han descrito entonces yo quería hacer el comentario ese que la descompresión básicamente es idealmente para el paciente que tiene una neuragia típica le va mejor así muchas gracias gracias Jonathan alguien más tiene algún comentario doctor González si me permite un último comentario con respecto a lo que acaba de decir el doctor Jonathan bueno la la digamos la la pues es claro que 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 para la típica y la atípica los resultados de la decompresión microvascular es igual pero hay que los los les pido el favor de que lo que dicen que han leído y han visto pues que realmente lo miremos con unos resultados adecuados con unos estudios adecuados y no no solamente yo he visto he oído he leído pero donde está segundo él decía una cosa muy importante tenemos compresiones contactos y compresiones microvasculares en múltiples nervios y lo vemos cuando operamos en la fosa posterior y generalmente que hay vemos que hay por diferentes causas hay conflictos hay contactos pero esos pacientes no tienen neuralgias de esos nervios y eso es porque definitivamente si debe haber una una susceptibilidad genética que no todo el que tenga el contacto hace la neuralgia del glosofarigio del trigémino o de cualquier otro de los de los nervios entonces el y hay estudios y yo tengo una familia que tengo de cinco he operado cinco hermanos la familia más grande en el mundo voy a publicar ahora porque ya tengo un seguimiento de diez años y a una de ellas la mayor que operé a los 72 años de una neuralgia atípica del lado derecho la volví a operar a los 80 años de una neuralgia atípica del lado izquierdo y y hay estudios ya que demuestran como esta hay una susceptibilidad genética ahora no vamos a mencionar exactamente los detalles pero si hay algo ahí genético que hace que ciertas personas con las compresiones que tienen la mayoría de las presiones las personas o los contactos que hay vasculares con los nervios puedan desarrollar una neuralgia de esos nervios gracias gracias doctor bueno yo yo creo doctor González yo quisiera hacer un comentario final muy interesante el tema fue una muy buena elección se presentó para para la discusión que es lo bueno en estos casos tener varios puntos de vista varias opiniones cosa que yo creo que eso enriquece la participación enriquece a quien está en etapa de formación me parece muy bueno yo creería que sería muy bueno tener la publicación suya doctor González yo creo que esos 400 pacientes es bueno ojalá que yo creo que en eso pecamos todos aquí en Colombia es que de pronto hacemos el seguimiento de pronto se tienen los casos y no publicamos y a veces digamos vivimos de la de la experiencia de los demás y quizá la experiencia de los demás o lo que publican los demás no exactamente corresponde con lo que nosotros vivimos así es que el compromiso yo creo que es para los para los residentes para los que se están formando hay temas que son muy importantes y lo que ya parece que está claramente definido resulta que no resulta que todavía tenemos muchas dudas y todavía hay muchos puntos de vista y vale la pena hacer estudios y formar nuestro nuestra propia experiencia y nuestra propia evidencia científica lo que se necesita así es que felicitaciones a todos los que participaron me pareció muy productivo y muy enriquecedor todo este tema y muchas gracias muchas gracias eso se trata de discutir estuvo muy buena la discusión doctor Osorio muchísimas gracias un último comentario acerca del doctor Osorio que él lo mencionó pero yo creo que vale la pena enfatizar para terminar es que uno debe hacer fusión de imágenes puede haber contacto que eso lo puede uno ver en la secuencia fiesta o la secuencia twist puede haber compresión que lo puede ver en las secuencias crudas de tiempo de vuelo o de contraste y uno puede determinar inclusive si esa compresión está teniendo un efecto sobre el nervio mediante una secuencia de alta susceptibilidad con contraste en la cual se demuestra que el nervio ahí donde está en el contacto del vaso el nervio presenta una captación del contraste entonces eso que si existe contacto o si ese contacto clínicamente puede ser significativo eso si se puede hacer con la secuencia uniendo las tres las tres secuencias de resumencia que mencionaba el doctor Osorio Nacho yo creo que valdría la pena que hicieras una etapa dos de neuralgia del trigémino con todas las propuestas que han salido en todos los comentarios porque por ejemplo a mí también se me ocurre que nosotros en el grupo llevamos solamente un casito por radiosirugía porque con el acelerador lineal de Río Negro pues también se pueden hacer ahorita me preguntaba al doctor Zorro y en Toronto por ejemplo la gran mayoría son para radiosirugía entonces vale la pena pues como seguir abondando en todas estas cosas y una invitación a Hernán Barrientes a ver si por fin trabajamos juntos en Río Negro en esta área con toda su experiencia muy poquitos casos tenemos pero vale la pena pues así que muchas gracias hágale profe hágale profe cuente conmigo listo ya gracias doctor González y a todos un saludo a todos muchas gracias y aquí estamos colegas para dormir feliz día hasta luego gracias hasta luego un saludo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días